Bueno, no, en la ropa todo, la remera, las zapatillas, el traje todo de Raimondi, que es un amigo, antes tenía una casa que se llamaba Mis íntimos amigos y ahora es Raimondi. También traigo acá un pañuelo que me regaló mi hija. Este a Mirta no le va a gustar tanto, pero bueno. Precioso. Sí, este es el que me regaló mi hija. Y todo el resto de Raimondi. Sí, vamos campeón. Vamos campeón. Pañuelitos.